¿Conoce el portal que conecta en tiempo real a Nueva York y Dublín? ¿Aún está abierto? ¿Te imaginas visitar dos partes del mundo al mismo tiempo? Esto es posible con el nuevo portal que conecta en tiempo real a Nueva York y Dublín. Pero, ¿aún está abierto? Aquí los detalles. El 8 de mayo se inauguró una instalación de arte futurista en Dublín y Nueva York, que permitió a ambas partes transmitir en vivo entre sí, creando una puerta de entrada a través del océano Atlántico. Este arte, desarrollado por el artista lituano Benedictas Gilis, es una transmisión en vivo sin filtros en tiempo real que ofrece una forma única de experimentar el mundo desde una nueva perspectiva. Se trata de una estructura circular de gran tamaño que, a través de una gran pantalla y una cámara, conecta dos puntos de ambas ciudades en tiempo real. Los ciudadanos que se acerquen a ella podrán ser vistos por las personas de la otra ciudad y viceversa, interactuar y saludarse con imágenes en tiempo real. Esta iniciativa, llamada Portales, instala estas estructuras en diferentes ciudades a través de todo el planeta. Este par de portales que comenzaron a funcionar el miércoles conectan las dos ciudades separadas por más de 3.000 millas, con una transmisión de video completamente en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana. El portal de la ciudad de Nueva York está en el distrito de Flatiron de Manhattan, mientras que el portal de Dublín está instalado cerca de O'Connell Street, la calle principal de la ciudad. Estas instalaciones comenzaron en 2021 y actualmente están en países como Polonia y Lituania. El portal se quedará hasta el otoño, informó el Departamento de Transporte de Nueva York, que apoya esta iniciativa. Ahora bien, ¿el portal aún permanece abierto? Sin embargo, el impresionante proyecto ya ha visto al menos un arresto, coqueteos con desconocidos, amenazas o personas mostrando sus genitales. Uno de los casos más mencionados y viralizados fue cuando una persona de Dublín mostró una foto del atentado del 11 de septiembre a los que están del otro lado en Nueva York. Otro momento vergonzoso que se pudo captar en video fue cuando una persona en Nueva York se bajó los pantalones frente al portal, mostrando sus partes íntimas a las personas del otro lado en Dublín. El impresionante proyecto ha visto al menos un arresto sorprendentemente. Vino del lado irlandés después de que una mujer borracha fuera sorprendida luchando contra el proyecto. Incluso una modelo de OnlyFans acudió al sitio a grabarse mientras se desnudaba del torso para arriba frente a las cámaras. El lunes, el ayuntamiento de Dublín emitió un comunicado donde aseguró que implementarían algunas soluciones técnicas para evitar estos problemas. Mientras no podamos tener control de estas acciones, implementaremos algunas soluciones técnicas y regresaremos en breve a estar con la transmisión en vivo. Pero cuéntanos, ¿tú qué piensas?